De acuerdo al Club de Jóvenes Ambientalistas, en los últimos 30 años ha aumentado el consumo y la venta de productos de un solo uso, lo que significa que la utilización de empaques plásticos en el comercio ha contribuido a la contaminación ambiental, razón que les obliga a emitir la alerta, el plástico mata. El consumidor tiene que hacer conciencia de que no necesita hacer uso de envases de un solo uso, pero también el productor tiene que empujar un poco al que el consumidor llegue a ese punto. No tenemos que estar en escasez, el problema es que la mente humana cuando está en abundancia piensa de manera descartable, y ese es el gran problema que tenemos, y ahí es donde tiene que haber un cambio poblacional. Según los ambientalistas, en el año 2022, el sector que acopia, recicla y exporta diferentes materiales llegó a generar más de 70 millones de dólares en divisas. El empaque plástico es uno de los productos que casi no pertenece a la comercialización en el exterior. Pero estas empresas, las cuales son una muy buena cantidad, que están acopiando, en algún momento procesando, para exportar muchas de estas empresas materiales de plástico, no lo están comercializando. Esto, por ejemplo, esto no se está llevando ni el tren de aseo. Podríamos hablar de otros más, pero no está siendo el trabajo del reciclaje una opción viable en este momento alrededor de la situación del plástico. Los ambientalistas en el mes de abril de 2023 realizaron una encuesta sobre la principal basura que se encuentra en las calles. El material plástico fue el más visibilizado por los consultados. El plástico es portador de un sinfín de sustancias nocivas debido a su composición química, presente desde la producción, distribución, comercialización y disposición final, siendo causante de cáncer, problemas respiratorios y otras enfermedades graves. Para el Noticiero Telenorte, Teresa Reyes. ¡Gracias! ¡Gracias!